Hay periódicos cuyo cúmulo de noticias expresa un deprimente pesimismo. No reflejan al mundo. Hay otros que al contrario, son frívolos y superficiales. Tampoco reflejan al mundo. Novedades es un periódico balanceado que sí refleja al mundo. Y dice todo lo que hay que decir y tal como hay que decirlo. Un periódico balanceado que permite afirmar con seguridad. Lo leí en Novedades. Novedades.